Nosotros, tal como está en la avenida Centenario, no vamos a permitir que siga. Sea peatonal o doble vía, tiene que cambiar de fachada, porque así como está, dejarlo sería una irresponsabilidad, más aún cuando ya está próximo a funcionar el buleo, el mall. Y segundo, si es doble vía, también se puede hacer, pero todo dependerá de varios parámetros. El primero, la compensación económica, los recursos económicos, que los propios propietarios estén de acuerdo o en desacuerdo. Todas esas cosas tenemos que sopesar. La primera, hemos tenido una reunión oficial con un grupo que lidera el amigo Freddy Otárola, Guido Duarte, el amigo Rodríguez. Ellos, por ejemplo, están en contra de la doble vía, han dado sus razones, la estamos poniendo en la balanza. Todavía la próxima semana tenemos la otra reunión del otro grupo de vecinos que aspira la doble vía. Muy bien, si quieren su doble vía, perfecta, pero me pagan 5 mil dólares por metro cuadrado. Bueno, todo eso tiene un procedimiento. Es el calor del momento, más bien un saludo que haya a este tipo. Ya usted sabe que soy experto en negociaciones, modestamente, y creo que vamos a buscar la mejor solución. Pero, ¿cuál es la más rentable, alcalde? Usted está hablando ya del mall. ¿Peatonal o vehicular? A ver, si es peatonal y cambia la fachada, como hemos escuchado la propuesta de nuestros amigos, que han venido a la reunión, y se vuelve un lugar turístico y comercial, obvio, bienvenido. Y si también es doble vía y con sus portales, también bienvenido. Pero no va a depender solamente de mí, va a depender del consenso que busquemos y, sobre todo, del presupuesto que contamos.